Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Hoy vamos a continuar un tema que hablamos en este canal hace mucho tiempo y es la independencia de Cataluña y es un tema que hiere muchas sensibilidades así que espero que esta vez lo hablemos con sensatez y de una forma seria, ¿vale? ¡Comenzamos! Pues sí, hoy vamos a tratar este tema que tanta polémica trajo porque trajo un montón de decenas de firmas y es que posicionarte políticamente siempre trae riesgos, ¿no? que la gente piense que eres de un partido o de otro yo no soy ni de derechas ni de izquierdas quiero dejar esto bien claro antes de empezar yo soy de la empatía yo creo que lo que es mejor para el vecino es mejor para mí yo, los que me conocen saben que estoy todo el día ayudando a todo el mundo en todo lo que pueda si veo una persona que está triste, ya voy si veo una persona que necesita algo, se la doy entonces no entiendo esto de las peleas por los territorios esto de España, Cataluña esto es como cuando dos moscas pelearon por una mierda que ya estaba antes que llegaran y dijeran, ¿esto es mío o no? es que esa mierda no es de ninguno de los dos esta mierda la cagó una vaca y tocársela la suya entonces, algo así es, ¿no? la tierra que pisamos estaba antes que los hombres y es una estupidez decir que uno es más o menos por nacer en un sitio y resumiendo el tema de la patria es que es un tema inútil, estúpido y que además crea odio yo creo en la inteligencia de las personas, ¿no? que haya cuatro personas que manejen los hilos, los gobiernos y los dineros y que consideren que puedan hacer lo que quieran a cualquier precio que nadie les va a parar yo creo que se van a pegar una hostia muy grande pueden hablar de cualquier tema pero hacerlo saltándose a la ley y jodiendo a los demás es de hijos de puta, así de claro y sinceramente lo que están haciendo algunos partidos que saben que no van a conseguir nada simplemente es crear odio, enfrentamiento y dolor como decía apreciado, el entrenador de Sporting los que escupen hacia arriba acaban tragándose la japada pues algo así va a pasar, ¿no? esta gente se aprovechó un poco de la crisis de esta gente que tiene independencia y se aprovechó también de la corrupción que hay en el gobierno de Rajoy porque es que es verdad, él me lo conoce en tremenda diciendo que ellos eran los patigarcas de la libertad y de las bondades, ¿no? de la política cuando al final se ha descubierto que son más ladrones que los propios ladrones que ellos señalaban entonces te quedas como, bueno, ¿y ahora qué? yo creo que todo el mundo sabe que un sitio pequeño independiente, solo puede aspirar a ser una Portugal y ahora sabéis cómo está Portugal o a una Bosnia, ¿no? aunque sea un poco fuerte y los catalanes, sobre todo los que quedan en independencia no quieren oír del tema todo esto huele tanto a la Alemania de los años 30 que atufa, atufa porque esto de yo soy más porque tengo la sangre más pura vamos a mirar del DNI para ver si es español es que me parece tan absurdo o sea, España es el país más libre que podemos hablar de lo que queramos y podemos hacer lo que nos hagamos a los cojones y que nadie nos va a decir nada a no ser que molestemos o hagamos daño a otra persona porque ahí es donde acaba la libertad de cada uno, ¿no? en donde empieza la de los derechos de otra persona pero es que yo si voy a Cataluña no puedo abrir un bar con un titular en castellano porque me multan ¿eso no es asqueroso? ¿recursivo? o sea, es como obligar a... en Asturias, donde vivo yo a vivir todo en Bable, ¿no? mucha gente no hablamos Bable y yo no soy menos asturiano es como escantear sidra yo no sé escantear sidra uno va desde un sitio por nacer en ese sitio no tiene nadie que darte lecciones de cómo ser en ese sitio no sé si se me entiende es que es tan estúpido pelearse por unas tierras y encima encima no se dicen las cosas, ¿no? porque si se independizan salen de Europa además hay cosas que no tampoco se están diciendo y es que los bonos de Cataluña son bonos basura y gracias a un sistema que se llama el FLAG creo recordar por el que España impide que quiebre esa comunidad están ahí aguantando con esas deudas basura esos bonos basura pero en el momento que se independizaron esos bonos caen, ¿no? y los bonos no han caído más porque se consideran los nacionalistas de que España todavía va a estar ahí ayudando económicamente a Cataluña es que es absurdo todo dividir es debilitar y unir es por pareja y sinceramente quien quiera ver las cosas de otra manera o tendría que darse cuenta cómo ha sido doctrinado en su colegio porque es lo que pienso yo que esto solo se puede doctrinar porque inteligentemente no se puede ni pensar y los que lo digan que es por corazón tendréis que ver de dónde sale ese corazón y ese odio yo creo que es la inteligencia humana contra la estupidez humana por eso he puesto este título de la Cataluña independiente y la estupidez humana es que es un tema tan claro de ver y bueno hasta aquí este videoblog nos vemos en la próxima edición chao ¡Chavales! ¡PUSHAS PORTIM! ¡PUSHAS PURREM! ¡Y PUSHAS PURREM! ¡Y PUSHAS PURREM! ¡Y PUSHAS PURREM!